Un dilata chamone, hermelsito, amazónico, canelos, canelos, si, si, si señor Linda, bella, mujercita, chiquitita y cariñosa, mi corazón te robaste Por donde quiera que me voy, siempre acordaré de tu amor Por donde quiera que me voy, siempre acordaré de tu amor Así es mujer Porque yo, yo te le canto de corazón Niuka, kui aškau, armigú, mái bichari puri chungi, manari kuri iskangi chun Niukakuyashkawarmiku Maybichari purihungi Manari kurishkangichu Lekishamari gauzani Lekishamari purihni Lekishamari gauzani Lekishamari gauzani Salud especiales Para mis amigos De Cuenca Napo Orellana Montalvo Sarayaku Linda, bella, mujercita Chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita Chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Por donde quiera que me voy Siempre acordaré de tu amor Por donde quiera que me voy Siempre acordaré de tu amor Con cariño, con cariño para ti Niukakuyashkawarmiku Maybichari purihungi Manari kurishkangichu Lekishamari kurishkangichu Lekishamari gauzani Lekishamari purihni Lekishamari gauzani Lekishamari gauzani Lekishamari gauzani Lekishamari gauzani Lekishamari gauzani Hey, 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 epa Linda, bella, mujercita Chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita Chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Por donde quiera que me voy Siempre acordaré de tu amor Por donde quiera que me voy Siempre acordaré de tu amor Saludos para la familia Vargas ¡Que lo goce! Niukakuyashkawarmiku Maybichari purihungi Manari kurishkangichu Niukakuyashkawarmiku Maybichari purihungi Manari kurishkangichu Lekishamari gauzani Lekishamari purihungi Lekishamari gauzani Lekishamari purihungi Porque yo Yo te canto de corazón vida mía Hermancito amazónico Si, si, si Linda, bella, mujercita Chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita Chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Por donde quiera que me voy Siempre acordaré de tu amor Por donde quiera que me voy Siempre acordaré de tu amor Lekishamari purihungi Lekishamari purihungi Lekishamari purihungi Allá en Santa Rosa A toda la familia Moya Vargas Chiquitita y cariñosa Chiquitita y cariñosa Chiquitita y cariñosa Ya que llamar y causa ni, ya que llamar y puri ni Ya que llamar y causa ni, ya que llamar y causa ni Y que se va, se va, se va Se va, se va, se va